Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de Daem y rincón y cada día el de más gente Bueno, he parado esto, ya sabéis que ayer lo dejamos haciendo la casa Que va a ser nuestra sala común, digamos Y luego pues empezamos a hacer ya la casa también del cantero He dejado esto parado porque me ha salido ya el daily update Me ha salido también una oferta Y diréis, tío, pero ¿qué ha pasado? Bueno, pues muy sencillo, que me he dejado esto con el play Y me he ido a ver qué es lo que le ha pasado a la perra que estaba llorando, como siempre Y no querían nada, era simplemente llamar la atención Así que nada, pues mientras tanto, como se me ha quedado con el play, pues han salido dos cositas Así que vamos a ver el daily update Ya sobrepasamos las dos cosas, ¿vale? El valor global y la comida Así que nos van a enviar a un nuevo campesino, a un nuevo colono ¿Vale? Sen Fenton, que está por aquí ¡Hola, Sen! ¿Qué tal está usted? Venga, vamos a ver, Sen, ¿qué es lo que sabes hacer tú? Pues sabe hacer poco En líneas generales, o sea, tiene tres de vida, que es una mierda Uno de espíritu y uno de... De mente, o sea Madre de Dios ¿Y qué es lo que dice? Adora decir bromas Y luego después Le gustan las tormentas ¿Tieres useless total? Pero muy useless Bueno, ya está, o sea Hace falta peones en la vida No hay problema Venga, bienvenida al grupo Alguien tiene que recoger todo esto Pensémoslo así Bueno, pues Vamos a ver qué tal van con la construcción Me gustaría Me gustaría ir poniendo ya otro granjero Porque uno de ellos lo vamos a Lo vamos a tener que convertir en cocinero ¿Vale? Así que Cuanto antes Podamos ir teniendo un segundo Un segundo Farmer Mejor, ¿vale? Un segundo granjero Bueno, como No os he explicado lo del tema de los traders Os lo explico Básicamente cada cierto tiempo Viene un comerciante ¿Vale? Y ese comerciante te ofrece un trato Que tú puedes aceptarlo o no La mayoría de las veces El trato o es Digamos No demasiado bueno O directamente Sales perdiendo Casi Muchas de las veces ¿Vale? O sea, dejámoslo así Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú haces esos tratos Lo que estás obteniendo es De alguna manera Más experiencia para tu personaje Porque muchas de las veces No sabemos ni qué hacer con ello ¿Vale? Con los artesanos Así que le he puesto a construir Siete Siete ventanas Que las estará colocando por aquí ¿Vale? Y vendrán al cabo de un X tiempo ¿Vale? En nuestro caso dos días Dos días es un huevazo de tiempo Da tiempo de sobra Para que os hagáis una idea Yo he llegado a hacer Unos cultivos enteros nuevos ¿Vale? O sea, un cultivo entero Darle tiempo a plantarlo Recogerlo Bueno, que crezca Y recogerlo En el tiempo que me quedaba Para que vinieran a por él Y era menos de dos días O sea Que da tiempo de sobra No os preocupéis Vale Deberíamos de poner incluso Un poquito más Porque el farmer Digamos que no tiene mucho Trabajo Así que vamos a ponerle por aquí Otros campitos más de cultivo ¿Vale? Vamos a repetir secuencia Vamos a ponerlo primero Lo del tema de Lo de las zanahorias Vamos a poner por aquí Lo del tema este Que son como Remolachas O por lo menos A mí me han dado siempre La sensación de remolachas No estoy muy seguro De si serán Exactamente eso Pero parece algo así No sé Y por aquí Vamos a poner esto O rabos Uy, rabos ¿Qué vas a comer hoy? Pues un rico rabo Bueno Son rábanos Algo así No sé No sé exactamente Que es lo que sea Parece que se ha quedado Una buena mañana Para comerse una buena Bueno, pues ya está Ya tenemos esto A ver No han mal con la construcción Así que de momento Los podemos dejar por ahí Aparte Está por aquí Nuestro nuevo aldeano Useless Total Que le gustan las tormentas Está en ello Esto es lo bueno Que tiene el juego Porque de alguna forma Te presenta como Las Digamos Ideas O las cosas De cada uno de ellos Por cierto No he mirado No lo he mirado Porque soy imbécil Lo del tema Del De los Stone pills Estos O lock pills Para ver si me reducía El número de El número de Madera que tenía O si me lo considera Como que sigo teniendo Esta madera O sea No lo sé Si en un momento dado Creo que sí Creo que a esto Vale Vamos a ver Os lo enseño Vale Más vale que os lo enseñe Porque si no Vamos a ver Si yo pongo por ejemplo Aquí la madera Vamos a ver si la plantan La plantan Bueno La colocan Yo creo que en un momento dado Puedo coger Y puedo decirle Que quiero Que esta madera La craften De nuevo Vale Os lo voy a enseñar A ver si eso funciona así Y en el caso de que funcione Pues hombre Liberas espacio Vale O sea No es por otra cosa A ver si lo colocan Este va a comer Bueno Pues nada Lo mismo para el año Que viene Vamos a dejar Los que vayan Haciendo ahí Sus cosas Que remedio Esto mientras tanto Pues están construyendo La casa Así que Not bad No me queda Mucha madera Eso sí Y para la segunda casa Voy a necesitar madera Seguro De hecho Mirad Ya aparece aquí Aparecía ahí Como que le faltaba Un trocito de algo Ya lo ha puesto Así que Ya a partir de ahí Ya pueden empezar a construir Vale Vamos a ver Voy a poner el lockpill Este ¿Dónde vas? Amigo Que te confundes Que es aquí Hasta luego Lo está moviendo ¿Por qué lo está moviendo? ¿Dónde vas? Bueno La IA Nos está dejando aquí Un poco como regular ¿Vale? O sea No sé qué narices Está haciendo este señor Ya parece que va a ir Y... Vale Ahora sí Bueno Pues en un momento dado Nosotros podemos coger Y decirle que esto Hagan el harvest ¿Vale? Que lo piquen Y de esa forma Vuelven a obtener Voy a quitarlo ¿Vale? Pues no me interesa De esa forma Vuelven a obtener Toda la madera Que hemos almacenado ahí ¿Vale? Así que Es una forma Como de tener Las cosas Más organizaditas Y que no ocupen Tanto espacio ¿Vale? Así que está bastante bien Vamos a ver Qué tal van por aquí Con la construcción El carpintero Que vaya echando una mano Y a ver si lo consiguen Terminar prontito En principio Están trabajando los tres Tanto el masón Bueno el cantero Venga Vamos a ver si Viene aquí a recoger cosas No viene a picar Un trocito Que se les ha quedado Por aquí todavía Sin hacer ¿Veis que no está en línea? Bueno Bastante bien Bastante bien Lo importante Es que tenemos Un buen valor De... Este se ha quedado aquí Topillín Para no perder la costumbre Eh... Vale Vamos a ponerle Una escalera Bueno Ha puesto la escalera Pero ha pasado de mí Como de comer mierda Básicamente Bueno Pues nada Ya está Señor Cuando usted quiera Se baja Yo creo que a lo mejor Le va faltando ya Madera Puede ser O algo Vamos a mirarlo ¿Vale? A ver si es que le falta algo Woodlock Efectivamente Vale Pues entonces Vamos a decirle Que Esto de aquí Lo rompan ya De ahí tienen Tienen que salir Supuestamente 18 Que son los que se utilizan 18 Correctísimo Vale Pues ya está Me parece una buena forma De almacenaje La verdad que no sabía Que se podían deshacer Luego La primera vez que lo hice Me quedé luego Después un poco con la de esta De decir Bueno Vale bien Lo he metido todo ahí ¿Y ahora qué? O sea No No entendí mucho La utilidad Pero bueno Pues parece que Que sí que funciona Bastante bien De hecho Mira un conejillo ¿Vale? Este es amiguete De este señor Así que en principio Me imagino que no se comerá esto Aunque lo esté observando Como si fuera su futura comida Pero Not yet My friend Vale Podríamos continuar Haciendo alguna cosita Por aquí Con el crafter Con el artesano Arte Sano Eso quiere decir Que es un arte Que no daña ¿Vale? Porque es sano Vale Dios mío Acuéstate Es que estoy pensando Estoy pensando Bueno Podríamos hacer de estas Por ejemplo Hazte Seis Yo que sé Sí Seis Por ejemplo Estaría bastante bien Que los ores También se pudieran almacenar De alguna forma De esa manera Vamos a hacer Por aquí Por ejemplo Un lark crate Vale Ya tengo Ya tengo los lark crate Que hemos hecho Para el otro Pero voy a utilizar estos ¿Vale? Vamos a poner un par Por ejemplo aquí Y lo que vamos a hacer Ahora va a ser decirle Que en estos Estos son los que Iban a ir aquí ¿Vale? O sea que Ahora tendrá que fabricar Otro par más Porque no habrá No habrá para Para la parte De lo del mason El cantero Joder Los llamo mason Todas las veces Tío ¿Vale? Vamos a ir colocando Por aquí dentro Los farolillos A ver Pues ¿Son de suelo? Vale Bueno Son de suelo No pasa nada O sea Me da un poco igual Pero vamos a ir colocándolo Y así le damos a esto Un poquito Como aspecto de A ver Esto Como aspecto de mina Real ¿Sabéis? O sea que cuando entren Vean ahí Todas las cositas Por el suelo Y tal Que puede quedar Bastante chulo Vale Vamos a salir aquí Y a ver Que tal van con la construcción Cuarto banco Vamos a ponerlo aquí Vale Y esta es la fuentecita Que le hemos dicho Que hiciera para el otro Vamos a decirle A nuestro querido Cantero Que nos haga Un par más De estos Y aparte A ver si así conseguimos Que vaya subiendo de nivel Porque para el blacksmith Necesito uno de level 4 No es una cosa Que me preocupe De modo inmediato Puesto que esto Puesto que esto Va a llevar tiempo Y esto Un brasier De estos Tres Por ejemplo Véalos Se le han de conversación Ahora ahí Venga A ver si van terminando Todo esto Vamos a A aumentar En un momentete Vamos a aumentar La velocidad ¿Vale? Vale Ya tenemos por aquí esto Y entonces ahora En estos contenedores Lo que vamos a hacer Va a ser Decirle que solamente Queremos Resources ¿Qué tipo de resources? Bueno pues en realidad Solamente vamos a querer Estos ¿Vale? Piedra Y ores Y en este Igual Solamente vamos a querer Piedra Así Y ores ¿Vale? Que básicamente Para que en este sitio Aquí se quede todo eso recogido Y luego después A la larga Lo que haremos será Hacer Que esta Esta casa Que ahora mismo es O va a ser Una casa comunitaria Pues a lo mejor Lo reconvertimos A la A la El blacksmith ¿Vale? Vale Vamos a ver Nos traen cosas ¿Qué nos traen? El stone maul Este que es lo que os digo Que es un poco chusta Nos van a dar uno O sea que no me hace falta Pero lo que sí que vamos a coger Va a ser Yo creo de estos Yo creo que sí Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí Que le podamos vender a este señor? Los farolillos Esos son de la otra casa Estos tampoco Bueno en realidad Es que tampoco tengo nada Para venderle Siendo un poco sincero No tengo nada tampoco Que venderle Bueno pues de momento No vamos a No vamos a hacer Ventas Y compra Es que como tal Me podría interesar esto Para lo de la batalla Y tal Pero casi que Como ahora al principio Lo más seguro Que no nos ataquen A nosotros directamente Sino que lo que hacen Es que vienen simplemente A robar Nos podemos dedicar A intentar Llegar a un nivel Más alto Con el blacksmith Y hacer armadura Directamente Que me interesaría Bastante más La verdad Bueno a ver si nos traen A otro aldeano A ver si tenemos suerte Y si traen a otro aldeano Lo metemos ya como farmer ¿Vale? Vamos a poner un par de farmers Daily update Lo tenemos Y lo tenemos Perfecto Sissipounder Vamos a ver Sissipounder A ver si me viene bien Como farmer Y Cuatro Y cuatro Vale Ok Perfecto Pues Si Y una cosita ¿Qué tiene? Tiene opinión sobre todo Y no es tímida Para compartirla Vale Bueno Me parece bien No es que sea muy útil Para nada en especial Pero bueno Tiene ese rollete también De De Sims Digamos el juego Que me gusta bastante La verdad en ese sentido Porque Le da como un toquecillo especial A todo esto Vale Vamos a Quitar por aquí Todos estos árboles Estos incluidos Vale Porque vamos a hacer la expansión Un poco como por aquí Por este lateral Y al mismo tiempo Me gustaría Dejar hueco Para Para ir haciendo También todos estos laterales Vale O sea Si Vale Por aquí tiene un montonazo De cosas en el suelo Y la verdad que debería empezar A recogerlas este señor Porque tiene el suelo Lleno de Pero llenito de cosas Vale Este se ha venido a acostar Y estos se están terminando Con el techo Así que dentro de poco Creo que vamos a tener ya Nuestra Sala común Lo cual está bastante bien Vale Está colocando ya por aquí Cositas Y lo malo de poner dos casas Al mismo tiempo Es eso Que le dedican tiempo a las dos Es un poco como que tiene Tiene De alguna forma El tipo de tarea ¿No? Lo tiene asignado De otra forma Que tienen que ir completando Todo un poquito ¿Vale? O sea Todo lo que le has dicho Tienen que ir completándolo Porque como nosotros No podemos priorizar las tareas O por lo menos No conozco como priorizar Las tareas aquí Una vez que En plan esto Construcción O de harvest No se como priorizarla Bueno Podría priorizar por ejemplo Que quisiera que solamente Construyeran ¿Vale? Y no hicieran otra cosa Nada más que construir Eso si lo puedo priorizar Pero no puedo priorizar Si quiero que me hagan primero esta O quiero que me hagan primero esta otra ¿Vale? Eso lo van construyendo Como un poco al mismo tiempo Así que Van haciendo un poquito de cada Hasta que al final Las acaban terminando No se como irá exactamente Me imagino que el juego De alguna forma Pues tendrá un porcentaje Y lo que hará Se irá avanzando Pues a lo mejor Un 10% Avanza aquí Cuando termina con este 10% Viene para acá Y hace otro 10% Después vuelve Y hace otro 10% aquí Y así sucesivamente ¿Vale? Lo cual quiere decir Que si esta a lo mejor Está a un 70% Y esta está a un 40% ¿Vale? Pues se va a completar Al final antes esta Pero simplemente porque La he puesto antes No tiene más Y lo entiendo Que funciona de alguna forma Similar a eso No estoy seguro del todo Y me termino esto Porque Porque si Porque es por la mañana Y hay que terminarse el café En una hora De sentilla Madre mía Han dejado por aquí Hores y de todo Por favor señores Vale Esto de aquí es lo que Supuestamente tenemos Para guardar la madera Así que A ver si ahora Cuando terminen con todo esto Que se queden ya Un poco más Relajaditos Podemos empezar a hacer Algo de todo eso ¿Ves? Ahora van Recogen un poquito de madera Porque no hay más madera Por aquí Bueno si hay madera Realmente Pero la están cogiendo Directamente para construir Lo cual está guay Porque así No tienen que almacenarla Y luego ponerla Etcétera Y de momento Lo que es el goal De mañana También lo vamos a cumplir O sea que vamos a tener A otra persona más Así que ahora Que han terminado esto Casi que hay que hacer Otra casa Venga vamos a ver Aparte tenemos que ir asignando Un poco Las labores de cada uno O sea Las camas de cada uno Porque Les mejora Digamos un poco Como la No sé como decirlo O sea como la moral ¿Vale? Cada uno de ellos Tiene una moral ¿Vale? Ahora mismo por ejemplo Pues tenemos a dos Que están Que están merry O sea están felices Y tenemos luego después Al resto que simplemente Están contentos ¿Vale? Entonces ¿Por qué esta chica Está solamente contenta? Por ejemplo ¿Vale? Pues porque tiene por aquí Dentro de la moral ¿Vale? Aparece que Mi almuerzo estaba crudo ¿Vale? Porque no tenemos cocinero Pero luego después en cambio Por ejemplo El espíritu de pionero Le ha dado un más doce Comer su Almuerzo suculento Le ha dado un más cuatro Tener una buena charla Le ha dado un más tres ¿Vale? O sea que Digamos que se van alimentando También de esas relaciones O sea un poco como los sims En ese sentido O sea tiene Tiene ese Ese toquecito de simulador Que Que también me gusta bastante Eso en el Naysha Merchants No estaba ¿Vale? Si alguno no conoce Naysha Merchants Pues es otro juego De esta índole En los que Bueno pues básicamente Tenías que llevar una Una aldea Y tenías que hacer Absolutamente todo O sea desde Tener el granjero Para que tuviera Cerdos Tener los campos Bueno El granjero como tal Iba haciendo todos los campos De cultivo Tenías luego después A un ganadero Que tenía cerdos Luego después tenías A un carneciero Que lo convertía en salchichas Al mismo tiempo Había una persona Que llevaba un molino Para poder hacer harina Esa harina Se la llevaban A un pastelero A un cocinero Que elaboraba panes Y cosas O sea Era todo como Muy de estar pendiente Hasta en el último detalle Aquí no es tanto eso Pero Si que tiene también Un poquito Un poquito De ese De ese toquecillo Chulo En ese sentido No le voy a comprar nada A este señor ¿Vale? Y de hecho Tampoco le voy a vender nada Porque no sé ahora mismo Hasta que no termine con esto No sé exactamente Que es lo que tengo Para vender Ni nada Así que de momento No le vamos a dar nada Y aparte Que en cuanto tenga esto hecho Con nuestro Con nuestro Cantero Vamos a hacer un montonazo de cosas No me va a hacer falta Prácticamente de nada ¿Y por aquí Que se han dejado? Han dejado cosas en el suelo Piel de Piel de Raccoon Es ¿Cómo se llama? Mapaches Mapachito Vale Vamos a decirle Que nos haga Otro par de Lark Rates De estos Que los vamos a poner Solamente para lo que es El tema de De la Granja ¿Vale? Vamos a hacer Por ejemplo 9 3 3 3 Si 9 Vamos a hacer 9 Y luego después Aparte vamos a hacer Vamos a hacer De momento estos 9 No vamos a liar más ¿Vale? Porque vamos a dejar por aquí Todo el tema de la comida Y lo que vamos a hacer Va a ser Hacer en este lado de aquí Lo que va a ser nuestra cocina O nuestra futura cocina Vamos a hacer aquí Ay Porque en esta parte de aquí Vamos a hacer como una especie De jardincito Para que puedan comer ¿Vale? Vamos a ponerle por aquí Las mesas y todo eso Me ha quedado chulo Ya lo veréis Y ya os digo La aldea No es lo importante O sea Lo importante es la gestión De los recursos O sea El como vamos a hacer Que cada cosa Funcione En el sentido de que En un momento dado Tengamos al cantero Cerca de su producción De material Que tengamos Al peletero Cerca de su producción De material Todo eso es importantísimo Para un buen funcionamiento Aquí Vale Viene por aquí Otro worker Y vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Tiene una Una Barba verdadera ¿No? Dice una 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 barba Una verdadera Magnífica barba O sea una Joder Tío No sé No sé ordenar las palabras En castellano Soy buenísimo Vale Bueno El caso es que Este señor Le gusta la pudellanter Y le gusta también El budfinisher Workself Vale Esto es un poco Lo que hace Que esta persona Tenga una buena sensación O tal Dentro del sitio Vale Entonces Hay cosas que no le gustan Por ejemplo esto Vale El masón como tal No le gusta El cantero Pero si le gusta Por ejemplo La mesa esta Que le hemos colocado aquí Para que puedan colocar Sus cosas Eso si le gusta Vale Y eso va a hacer Que en un momento dado Este tío Cuando se pase por allí Pues diga Esto me mola Y sea más feliz Vale No tenemos más historia Esta casa ya la han terminado Uuuu Ya tenemos sus camas Vale Pues entonces ahora Vamos a empezar a asignar camas Vale Esto es importante Entonces Vamos a ir por orden Vamos a asignarle Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a meter aquí Por ejemplo A los granjeros Vamos a asignarle Esta al otro Y vamos a asignarle También cama A los obreros Vale A Sam Fenton Bueno Debería asignar primero Bueno Sam Fenton Una Y la otra Va a ser Para Caleb Nonak Vale Ya está Estos ya tienen cama Tienen cama sin nada Vale Entonces Eso hace Que en un momento dado Esta cama Va a ser Del Si no te importa Vale Esta cama Es del Cantero Vale De Cabern Vale Ahora Esta cama de aquí La vamos a asignar Para nuestro Carpintero Vale Y luego después Lo que vamos a hacer Va a ser ya asignar El resto de camas A los que nos quedan Que me queda una para Brom Y me queda otra Para Dara Ya está Y tengo tres camas Que están libres Para los siguientes Que vayan viniendo Les vamos a ir asignando Su cama Vale Entonces Una vez hecho esto Continuamos Vale Aquí hay una Una beta de oro Por cierto Continuamos Más cosas que tenemos que hacer Venga Vamos a Vamos a ir viendo Con los crafters A ver que cositas Necesitamos Vale Vamos a hacer Por ejemplo Tres de estas Para adornar un poco Vamos a hacer también Una fence Y vamos a hacerle también Una cobblestone fence Vale O sea una valla De cobblestone Y hay de estas Pues por ejemplo Yo que se Me Veinte Veinte por ejemplo Vale Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser Coger Y continuar Con nuestra excavación Vale Porque la hemos dejado Por aquí un poco Parada Y ahora le vamos a decir Que sigan por aquí un poco Esta la he hecho de dos No sé por qué Realmente no es necesario Dejar nada O sea podría De hecho Yo creo que sí Vamos a Hacer aquí dentro Como un agujero Y ya está Y de hecho Deberíamos de meter aquí dentro El El estandarte Y en el caso de que me ataquen Mandar a toda la gente Aquí dentro Porque la gente creo que se iba Hacia el estandarte Cuando Cuando pones El estado de guerra Vamos a picar todo esto No hay ninguna beta Ni nada A este nivel No sé si a otros niveles Encontraremos algo Pero Aunque no la veamos Visualmente O sea no aparezca Como que hay una beta De X Vale Aún así Sí que Sí que funciona Aquí dentro El El tema de que Obtengan cosas Así que No hay problema Vale Y Listo Bueno pues Vamos a dejar esto por aquí Ya tenemos hecha Nuestra sala común Y tenemos ya prácticamente hecha También la casa del Del cantero Así que Listo papeles Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao